Hola. ¿Puedes hacer una foto conmigo? ¿Una foto? Sí. Ok, vale. Vale. Gracias. Nada, chao. Adiós. Adiós. Aquí para tener las fotos. Perdónate, pero te voy a hacerte una foto. Vamos. Está simpático. No, es ella, ¿no? Ahí. Nada, chao. Nada, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Normalmente lo voy a hacer tan simpático. La última? Tengo un hijo muy tarde. No va a ser la última. A ver cómo se hace esto, que no sé, eh? A ver... Nada. Hola. Hola, eh? No estáis afuera, ¿no? Todavía no, dos minutos solo. Dos minutos solo, ya. ¿Has llamado a tus amigas, eh? Sí. Muchas gracias. Vale, chao. Vamos, las dos a la vez. ¿Trabajo aquí vosotras? ¿Trabajo aquí? ¿Dónde? ¿A la tienda? A la perfumería. ¿Tiene mi perfume ahí o no? Todavía no llegó mi perfume. Cristiano, Cristiano Ronaldo Legacy. ¿No llegó? Acaba de hablar con los fornecedores. Estoy trabajando mal. Voy a hacer una foto contigo. Vamos. O sea, tú estás trabajando. No deberías sacar fotos. Estás jugando. Vamos. Voy a hablar con tu patrón y... No más fotos, ya. Yo no soy chica, pero... Será la última, si no... Un poco abe, hijo. Un susto, ¿eh? Vale. Disculpa, eh. Mi amor, ¿para mi hijo? Desde hace muchos años, además. No más. No más. Gracias, Carlos. Left his job to take a picture. Look. Disculpa la molestia. Una foto? Vamos. Una foto, ¿eh? ¿Qué es una foto? Y... Por favor, sí. Venga. Vámonos los dos a la mesa. Gracias. Gracias por ver el video.